Bueno, antes que nada, quiero pues agradecerles a todas y a todos su asistencia y quiero comentarles que la doctora Antonella Piquio, por razones de salud, no podrá estar con nosotros compartiendo esta mesa. Entonces, bueno, pues para no demorarnos más, porque estamos con el tiempo encima, les voy a pedir a las integrantes de esta mesa que seamos por favor muy cuidadosas con el tiempo. Tenemos 15 minutos para cada presentación y después de eso tendremos una ronda de preguntas y respuestas aproximadamente de 15, 20 minutos para no demorar más el inicio de las siguientes actividades. Vamos a comenzar con esta mesa que se titula ¿Hay justicia sin equidad económica? Para ello tenemos la presentación de la doctora Mina Lorena Navarro, quien es socióloga y profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ganadora del premio Cátedra Jorge Alonso a la Mejor Tesis en Ciencias Sociales 2013 de la Universidad de Guadalajara, integrante del grupo de trabajo Economía Feminista y Ecología Política en América Latina de Claxo y coordina junto con la doctora Raquel Gutiérrez y la doctora Lucía Linzalata, el Seminario de Investigación Permanente en Tramados Comunitarios y Formas de lo Político en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, autora de Hacer Común contra la Fragmentación en la Ciudad, Experiencias de Autonomía Urbana. Y bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Mina, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio, que aunque mi disciplina no es el derecho, de alguna manera quisiera plantear algunas reflexiones sobre este eje que está tratando de articular las discusiones de este congreso, sobre las buenas prácticas y sobre los desafíos de la justicia en estos tiempos. Quisiera decir que esta pregunta de muchas maneras es difícil no enmarcarla en los tiempos de crisis y de incertidumbre que estamos viviendo, una crisis que está asignada por lo que muchos han llamado crisis civilizatoria, que implica fundamentalmente el que el patrón civilizatorio dominante que ha venido articulando a las sociedades desde la modernidad capitalista esté en un momento de profunda y de álgida crisis. Digo un patrón dominante civilizatorio, porque claramente también partimos de la idea de que hay otras formas civilizatorias y otros patrones culturales, económicos, políticos, de reproducción de la vida, otros que se contraponen o que están en tensión con los principios básicos de la modernidad capitalista y en ese sentido creo que desde esos patrones civilizatorios pues es también donde podemos ubicar muchas de las posibilidades de alternativa y de horizonte para la reproducción de la vida digna, para la reproducción de la vida con otras especies bajo otros planteamientos pues que están en contraposición con los de la acumulación del capital. Entonces, bueno, digo que esta pregunta para mí, la idea de la justicia hoy, como muchas otras, pues no se pueden dejar de enmarcar dentro de esta crisis civilizatoria y que dentro de esta crisis digamos que bueno, uno de los ejes de comprensión más importantes para ir entendiendo su lógica, pero también las novedades de esta época, pues tiene que ver con el papel de la violencia y la violencia, el despojo, la guerra como justamente una lógica que es cada vez más recurrente y que sin ella es difícil imaginar que hoy se garanticen los procesos de acumulación y de reproducción del capital. Y precisamente con el neoliberalismo en los últimos años pues esta violencia, este despojo, esta guerra se ha venido radicalizando pues básicamente a partir de la distinta relación y articulación del Estado, de las economías formales, informales, criminales y que pues asistimos justamente a una, a nuevas formas de explotación, no sólo sobre lo que desde la economía neoclásica se denomina como recursos naturales, que es una noción que también quisiera poner en entredicho, sino en general explotación, apropiación, expropiación sobre la naturaleza en su conjunto, que eso implica incluirnos a nosotros como especie humana también dentro de este tejido de la vida y no escindirnos como el pensamiento y la epistema moderna han venido planteando ya desde hace tantos siglos. La especie humana como separada de la naturaleza, como una especie autónoma que no depende de otras especies y que yo creo que esta crisis y esta ofensiva también del capital, pues no podemos entenderla, sino es a partir también de un lugar epistémico distinto que implica articularnos y relacionarnos a nosotros mismos como lugar de enunciación con las otras especies con las que estamos reproduciendo la vida y con las que interdependemos para sacar la vida adelante. Y digo, bueno, que asistimos en este momento a una época de formas de explotación no convencionales. Una de estas formas de explotación no convencionales es, por ejemplo, el fracking, que ustedes seguramente ya han escuchado que es un método, una metodología no convencional para poder extraer los recursos como el petróleo, como el gas natural en zonas que antes eran reconocidas como improductivas y que por lo menos con los métodos convencionales ya no es posible extraer estos recursos. Silvia Federici, una pensadora feminista muy importante, plantea en alguna entrevista, en algún diálogo que tuvimos la idea del fracking como una metáfora social para entender la época que vivimos. Y tiene que ver con cómo el fracking, justo como metáfora social, implica entender estos métodos de extracción, de apropiación, de expropiación, no sólo de los recursos naturales, sino de nosotros mismos como parte de la naturaleza. Y entonces, una extracción cada vez más brutal, cada vez más destructiva y depredadora sobre nuestro trabajo, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras energías, sobre nuestras emociones. Y eso implica la desarticulación de ciertos mundos de vida, no plenamente subsumidos en la lógica del capital y que esa es la destrucción de la que hoy estamos hablando. Y estos son los métodos que están haciendo posible este ciclo de acumulación. Entonces, bueno, cuando hablamos de la guerra, que yo quisiera, como todas estas claves, plantearlas para una cosa muy particular que hoy en México estamos enfrentando y que tiene que ver con la cuestión de la justicia y tiene que ver también con esta crisis civilizatoria con la que empecé, de la que empecé hablando, es entender que la guerra, que el momento de guerra que hoy en México estamos viviendo. Y yo creo que eso es algo muy importante porque de repente entre muchos colegas de la academia hemos visto que nos ha faltado poder de alguna manera actualizar nuestras propias claves de pensamiento y no se diga nuestras formas de intervención también sobre la propia realidad en términos de que nos caiga el 20 de la guerra que estamos viviendo. Y esta guerra que, bueno, desde el sentido común dominante se ha planteado como una guerra contra el narcotráfico, pues no es más que una guerra contra nosotros, contra el pueblo mexicano, contra las formas comunitarias y como una estrategia para normalizar la violencia y el terror. Y dentro de esto pues hay, digamos, varias tesis, distintas tesis de lectura, de interpretación de lo que esta guerra está implicando. Pero al menos en algo que yo quisiera detenerme es en uno de los blancos de esta guerra y que son los territorios comunitarios, estos territorios donde se han recreado ciertas relaciones de interdependencia entre mujeres, hombres y como decía, la tierra y las demás especies y mundos de vida necesarios para sacar adelante la vida. Y que este es uno de los blancos principales de esta guerra y en general de la lógica del capital, como espacios fundamentales para las inversiones, como espacios donde se puede de alguna manera generar nuevas relaciones mercantiles y capitalistas que ayuden a gestionar la propia crisis de acumulación también que hoy se enfrenta. Y bueno, pues esto tiene que ver con toda esta estela de devastación del conjunto de megaproyectos que en toda la geografía nacional se vienen implementando como megaproyectos de minería, represas, carreteras, todo tipo de infraestructura, desde el turismo más depredador hasta, por ejemplo, las semillas transgénicas y todas estas cuestiones más ligadas a un tipo de biotecnología y a un tipo de agroindustria. En fin, hay un montón de aristas que están vinculadas a cómo estos territorios comunitarios son este blanco de disputa, pero al mismo tiempo como en condiciones totalmente asimétricas hay una respuesta de las comunidades de estos territorios comunitarios para encontrar una salida, para tratar de retrasar, de desactivar estos proyectos de muerte, como se les dice en la Sierra Norte de Puebla, que son de muerte porque aunque se disfrazan y aunque se plantean como proyectos de desarrollo, pues la gente muy rápidamente se da cuenta que son proyectos que no están generando el desarrollo que prometen y que al contrario, son proyectos que implican la devastación de las condiciones básicas de la vida, humana y no humana. Entonces, a partir de este conjunto de conflictos socioambientales que hemos visto que en México pues ha ido creciendo, al menos en las últimas cartografías o trabajos que se han realizado, por ejemplo, por parte de todo un equipo que trabaja con el profesor Víctor Toledo, pues se habla de más de 420 conflictos socioambientales. La idea de que haya un conflicto socioambiental implica que haya una resistencia y que haya un proceso de autoorganización que va articulándose, como decía, con un montón de dificultades y de adversidades, pero que está diciendo que no, que no a ese tipo de desarrollo, que no a ese tipo de infraestructura y de modernidad. Y entonces, bueno, una de las cosas que me parecen muy importantes, por lo menos en estos últimos 20 años, habría mucho que decir sobre los conflictos socioambientales y sobre las formas de resistencia que se han venido organizando para poner en entredicho este tipo de desarrollo. Pero una de las cosas que quisiera enfatizar ahora, porque me parece que se liga a esta pregunta de la justicia y que tiene que ver con un conocimiento que desde abajo se ha venido cultivando para saber cómo se está organizando la dominación, cómo se organiza la lógica del capital, no como una lógica abstracta, sino como una lógica que se encarna en los propios territorios. Y que en estos 20 años yo creo que muchas de estas luchas que la gente de abajo ha emprendido pues nos da ese conocimiento. Y una de las cosas que en muchos encuentros y en muchos espacios este tipo de resistencias han venido denunciando, pues tiene que ver con esto que decía hace rato, cómo es que la dominación se está organizando para poder penetrar los territorios y cuáles son estas distintas estrategias. En algún trabajo con una compañera, Claudia Composto, hablamos justamente de los dispositivos expropiatorios y que tienen que ver con este conjunto de estrategias del Estado, pero también de la economía, del capital, del narcotráfico, para poder penetrar los territorios, para poder desactivar estas resistencias, para poder neutralizarlas y para poderlas destruir también, como está pasando en muchos casos, en muchos lugares en el territorio y que se ejemplifica con el número de presos políticos, pero también de desapariciones y de asesinatos a defensores y defensoras de los territorios. Y bueno, uno de los principios, digamos, de este dispositivo expropiatorio tiene que ver con el tema de la justicia, cómo desde el discurso moderno, liberal, se ha entendido la justicia y que va de la mano también del papel del propio Estado. Y en este caso yo creo que una de las contradicciones a las que nos estamos enfrentando y es cada vez más evidente y lo es más en este tipo de conflictos, es la contradicción entre la justicia o la igualdad jurídica, como uno de los principios de la justicia, frente a la desigualdad de propiedad o la desigualdad económica, y que tiene que ver con el título también de la mesa, si puede haber realmente justicia sin equidad económica. Y yo creo que esa es una de las grandes contradicciones que saltan en este momento, porque desde los planteamientos de liberalismo político se plantea que todos somos ciudadanos y todos tenemos un derecho, digamos, tenemos los mismos derechos ante la ley, pero sin embargo, este discurso del derecho y del Estado como el garante de este derecho y del bien común, en realidad lo que está encubriendo es una desigualdad económica, porque todos podemos ser ciudadanos con los mismos derechos ante la ley, pero ese principio de igualdad no significa que todos tengamos las mismas condiciones de propiedad o las mismas condiciones materiales, productivas, económicas. Entonces, el Estado en realidad es parte, digamos, de esta falacia en términos de cómo el Estado, y en estos casos digo, es muy evidente cómo el Estado llega a los territorios en disputa como un actor, como un árbitro neutral, aparentando esta separación entre economía y política, donde el Estado aparece como un ente que busca el bien común y que está separado de los intereses económicos, pero en realidad es muy claro cómo el Estado está garantizando y está facilitando la acumulación del capital en todos estos territorios. Y como muchos defensores y defensoras han planteado ahora, pues en realidad lo que se está haciendo con esta nueva legalidad institucional neoliberal es legalizar el despojo desde un discurso, por ejemplo, como el de la utilidad pública, donde el Estado puede definir que los intereses de la explotación minera o de la explotación de petróleo ahora con la reforma energética es más importante que otros usos, como es la vida misma y la reproducción de las comunidades en sus territorios. Y entonces creo que los últimos cambios que hemos visto en la ley y en todo este andamiaje jurídico pues tiene que ver con eso, con cómo darles mayores facilidades a las empresas, mejores beneficios fiscales, cómo ir debilitando los propios controles ambientales sobre los territorios, cómo ir desregulando la propiedad de la tierra y que la propiedad de la tierra, al menos después de la Revolución Mexicana, vemos que había también funcionado, entre otras cosas, como un dique para la intervención de este tipo de proyectos, incluido, por ejemplo, incluida la entrada del narcotráfico a las propias comunidades. Entonces, creo que este es un tema muy importante, el de la legalidad institucional, digo, como uno de los ejes de este dispositivo expropiatorio a través del cual se están penetrando los territorios y cuáles están siendo las respuestas también que las propias comunidades están, por ejemplo, haciendo en el tema del uso del derecho, pero también de la reivindicación de una justicia comunitaria y de una serie de mecanismos comunitarios de abajo que tienen que ver con una forma de reproducir la vida comunitaria histórica y cómo también esa lógica de alguna manera va generando otras formas alternativas que en medio de esta crisis civilizatoria me parece que es muy importante ver. Hay otros mecanismos de este dispositivo expropiatorio, como ya les decía, que ahora no podría ahondar en ellos por cuestión de tiempo, pero que me parece que también son muy importantes porque estos despojos no están sólo siendo posible o no se pueden consumar solamente a través de las leyes. Las leyes son una entrada fundamental, pero se necesitan de otros mecanismos. Otro de los que habíamos estudiado y seguido es todo el tema de la construcción de hegemonía que tiene que ver con cómo se construye un consenso y una legitimidad en las comunidades de estos territorios en disputa y que el discurso del desarrollo de la modernidad son fundamentales para generar un sentido común, un sentido de consenso, que si bien este consenso se va desquebrajando en la medida en que la gente va adquiriendo información, conociendo los verdaderos impactos de estos megaproyectos, pues hay un corrimiento también cada vez más radical del uso de la violencia cada vez también más física, más brutal, más coercitiva, por ejemplo, pasando por estrategias como la captura, la cooptación de los referentes, de los dirigentes, o de las personas, hombres, mujeres más visibles de la comunidad, pero también está el problema de la criminalización, del disciplinamiento, de la militarización, de la paramilitarización, todo esto como un conjunto de estrategias que hacen posible el despojo y la intervención en estos territorios. Entonces, pues para cerrar yo sólo quería como echar luz un poco de esta gran contradicción que en estos casos es muy evidente en términos de un discurso que se sigue presentando hacia las comunidades, pero no sólo estas comunidades, en general mucha de la hegemonía del Estado moderno se sostiene ahí por amplios segmentos de la población, incluidas las poblaciones urbanas como nosotros, en donde pues de alguna manera nosotros estamos dando nuestra soberanía al Estado para que el Estado pueda garantizar el bien común y yo creo que son principios y son formas que están cada vez más en crisis y que el punto es cómo frente a esta crisis vamos echando mano de otros conocimientos, de otros saberes, de otras experiencias para autorregular la vida de otra manera, poniendo en el centro no a la acumulación del capital y sí a la reproducción de la vida. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mina Lorena Navarro y bueno, pues muy pertinentes sus reflexiones que nos comparte el día de hoy en un contexto como el que hoy tenemos en términos del capitalismo y bueno, quizá valdría la pena la luz de lo que ella nos presenta, pensar de qué manera viven o padecen estos procesos de dominación los hombres y las mujeres, que seguramente serán procesos radicalmente diferenciados en cómo se vive esta dominación capitalista con este nuevo rostro y que desde luego nos remite a cómo viven la justicia tanto varones como mujeres. Bueno, pues vamos a darle la palabra ahora a la doctora Alma Clarisa Rico Díaz, quien es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra en Administración por la Universidad de Quebec en Montreal y licenciada en Economía y Derecho por la UNAM. Recibió la distinción Enrique Tomás Cresto Líderes para el Desarrollo de América Latina del Senado Argentino, Federaciones Argentina y Latinoamericana de Municipios, Ciudades, Asociaciones de Gobierno Locales y Club Shalom. También ha recibido distinciones por parte del Consejo de la Judicatura, Comisión de Equidad de Género de Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora Alma. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy honrada de estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en mi alma mater. Agradezco mucho a la licenciada, a las doctoras, perdónenme, Lucía Rafael y Lucía Núñez la invitación a este evento. Y mucho más grato es poder compartir algunas reflexiones con ustedes desde el ámbito del derecho y la economía. Yo creo que la equidad económica podríamos pensar en enfocarla desde el derecho económico, pero también desde el análisis económico del derecho. Entonces, yo creo que puede ser más productivo, y propongo que lo hagamos así, el análisis económico del derecho, porque tenemos tantos vacíos y tantos retos que solventa en el derecho como lo tenemos, que puede ser una propuesta compartida, provechosa para esos cambios en el derecho. ¿Qué es lo que comparte esta mesa? ¿Hay justicia en la equidad económica? Podríamos pensar en que el acceso a la justicia tiene dos pilares fundamentales, la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos, fundamentalmente de los derechos humanos. Y podríamos pensar y podría yo intuir también que ya se ha trabajado un poquito en este seminario internacional sobre los estereotipos, el problema, cuándo son los estereotipos, cuándo causan problema jurídico. Sin duda que ya se analizó cuando imponen una carga, cuándo afectan el ejercicio y disfrute de un derecho y cuándo afectan la dignidad y discriminan a la persona, sin duda. Entonces, yo voy a dar por sentado esos temas para compartirles muy rápido algunas reflexiones. Primero, la Reforma Constitucional en Derechos Humanos nos planteó un nuevo paradigma jurídico en México que tiene que ver con la exigibilidad, la justiciabilidad, los principios de los derechos humanos, las obligaciones de las autoridades y el acceso a organismos internacionales para hacer justiciables estos derechos. Eso es sumamente importante desde todo punto de vista, desde el punto de vista del derecho social y de todos los derechos humanos que abarca nuestra reforma constitucional. Y nos acompañamos de una reforma laboral que solamente quiero comentar, que en algunos casos siguió siendo desigual por ley y en otros reproduciendo estereotipos como su definición de igualdad sustantiva que ya nos observó el Comité de Derechos contra la Discriminación, todas las formas de discriminación contra la mujer por el Comité de la CEDAO. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que pensar que México ha ratificado prácticamente todas las convenciones internacionales de derechos humanos, con excepción de un solo convenio de los derechos fundamentales del trabajo, también los ocho convenios fundamentales del trabajo de la OIT y eso nos obliga internacionalmente a cumplirlos. Yo siempre he dicho que tenemos buena mano y poco cumplimiento, pero estamos en esta tesitura donde México, pues ustedes lo estarán viendo muy azulito de todos los que han firmado y países como Estados Unidos, pues muy anaranjadito creo, porque no ha firmado prácticamente los convenios internacionales, a pesar de que es dominante en Naciones Unidas, por supuesto, en todos los comités. ¿Esto qué nos implica además de estas convenciones, de la Convención de la CEDAO, de la Convención de Belén-Dópará, bueno, la Interamericana de Belén-Dópará, de la Convención de los Derechos del Niño, que mencionaba Nacieli, o de todas las convenciones contra… de los derechos de las personas con discapacidad, contra la tortura, contra la… bueno, no tenemos contra la desaparición forzada, perdón, de trabajadores migratorios, sus familias, etcétera. ¿Qué nos plantea? ¿Qué nos plantea? Una serie de derechos humanos que están ahí para ser exigibles, que podemos litigar con los convenios internacionales ahora en México a partir de esta reforma y que hay otros instrumentos adicionales a partir de… además de estas convenciones internacionales que obligan a todos, como los que están ahí enunciados muy sucintamente. Entonces, ¿qué tenemos? Además, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué es lo que están planteando? Hablando de equidad económica, yo solamente escogí cuatro, pero quiero hacer un planteamiento general al respecto. El fin de la pobreza. Para lograr este objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Así es textual, todo es textual en eso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para conseguir el desarrollo económico, el crecimiento económico, las sociedades deberán crear condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, de la economía sin dañar el medio ambiente y trabajo decente. Lo que comentaba también la doctora Mina Lorena. Y luego, ¿qué tenemos? El hambre cero, profunda reforma en las tenencias de la tierra y desde el punto de vista agrario y de formas de producción agraria, agrícola. Y luego viene la igualdad de género, ¿verdad? No voy a insistir en eso porque mi planteamiento lo quiero hacer en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay alguno, y los podríamos leer, en el que no esté presente o el que no debe estar presente la perspectiva de género, diría yo, la perspectiva de igualdad de género y de derechos humanos, uno solo. Imposible, imposible lograr alguno de los objetivos de desarrollo del milenio sin las mujeres, ni siquiera el de infraestructura que puede considerarse lejano a la perspectiva de género, cuando parcializamos y pensamos que las mujeres deben de estar en las oficinas, en los mecanismos para delante de las mujeres o en las unidades de género. ¿Cómo estamos las mujeres? Así, así, y podemos ver los diferenciales. Yo, además de esos diferenciales que ustedes están viendo y que yo no les voy a repetir, pero donde hay profundas diferencias entre el acceso, la participación política de las mujeres, perdónenme, la participación económica de las mujeres, 42.6, 0.9 de la economía contra el 77 y tantos por ciento de los hombres. Entonces, hay una gran ventaja en esa diferencial, en esa desigualdad, en esa brecha, que es que las mujeres ahora somos las que dinamizamos el mercado laboral. Pero esas brechas tienen que ver con otras cosas más profundas. Podríamos hablar de las necesidades estratégicas y de las necesidades básicas de las mujeres, que es un paso que a veces las mujeres nos saltamos cuando hacemos análisis de género y que tienen que ver con diferenciar a qué le entramos primero, a la necesidad de salud, de educación, de vivienda de las mujeres, a la pobreza, a la desigualdad misma o a las causas de esa desigualdad, a las causas de esas brechas, a las causas de esa pobreza. Y entonces hablaríamos, que también la otra domina, de este sistema económico tan generador de desigualdad que tenemos, pero también el derecho genera desigualdad, porque ustedes estarán de acuerdo que la igualdad formal, la igualdad de oportunidades juntas no han sido suficientes para crear igualdad de resultados o igualdad sustantiva, porque tenemos una igualdad de oportunidades pareja. Aquí está la cola, fórmese. Aquí, para que dan crédito, aquí está la fórmese. Oiga, pero yo soy de la montaña de Guerrero, aquí fórmese. No, soy analfabeta, soy mujer, soy persona con discapacidad, fórmese. Y así para todo, para la educación, para la salud, para todo. Los diferenciales tienen, las brechas tienen causas y esas causas tienen que ver con las necesidades estratégicas de las mujeres. Y el abordaje es diferente, el diagnóstico es diferente, el abordaje es diferente, porque las necesidades estratégicas tienen que ver con las decisiones de acuerdo social, políticas, para cambiar la situación de las mujeres. Y ahí muchas cosas importan, entre ellas el lenguaje. A mí me gusta poner el ejemplo de que acaso alguna vez la Constitución dijo que las mujeres no podían votar, las mujeres no votan y nuestras abuelas allá iban y no puede votar. ¿Por qué? Pues porque es mujer. ¿Dijo la Constitución alguna vez eso? Pero ¿fue necesaria una reforma para decir que el ciudadano era todo varón y mujer, nacidos en el territorio nacional, etcétera? Entonces, sí importa el lenguaje, ¿verdad? Pero no estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad. Entonces, las necesidades hubo que hacer una reforma, pasar por el Congreso, el acuerdo político, etcétera. Así mismo para cambiar el Código Civil cuando no nos dejaba contratar, cuando no nos dejaba trabajar. Y hay otros acuerdos que hemos construido socialmente, como usar pantalones, como cambiar, como ir a la escuela, como etcétera. Cambios que los señores tendrán que abordar desde su espacio también, porque yo planteo que es absolutamente indispensable separar las masculinidades de la violencia y la feminidad de la sumisión. De otra manera, desde el punto de vista de lo personal, ya podríamos entrar después a los estereotipos y desde lo social. Poco se puede hacer para dar pasos agigantados para pasar estas brechas y construir igualdad. Pero ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque tenemos que considerar aquí, en esta gráfica del último reporte del Foro Económico Mundial sobre la productividad. No están las mujeres, no debe de haber perspectiva de género. ¿Dónde lo analizamos? En la eficiencia del mercado laboral, en la eficiencia del mercado de bienes, en la infraestructura, en la innovación, en la sofisticación del mercado financiero, en las instituciones. Entonces, el enfoque, la perspectiva de género necesariamente tiene que ser transversal y tiene que estar en todas partes, en todas partes, porque las brechas no las podemos combatir desde un solo sector. Aunque nos fundamentemos en la educación, ni siquiera solamente de la educación lo podemos combatir. No solamente es un problema cultural, sino de estructuración de muchas relaciones de poder, que es lo que tenemos que analizar cuando hacemos análisis de género, en ese diagnóstico de las necesidades estratégicas, de las necesidades básicas. La perspectiva de género tiene que estar en todas partes, en todas partes, desde el punto de vista económico, fundamentalmente. Porque si la economía ya de por sí genera todas estas disparidades que vemos, porque acaso tenemos competencia en algún sector de la economía en México, yo no lo veo. No lo veo probablemente en las tiendas de la esquina. Y eso, si no hay dióxido cerca, ¿dónde está la libre competencia? ¿Dónde está la competencia perfecta, aquella que distribuía los bienes de manera más racional en la economía y en las sociedades? Entonces, la perspectiva de género, la igualdad, tienen que estar, la perspectiva de derechos humanos, en todos los sectores, en todas las áreas. Y yo quiero un poco terminar con estas reflexiones. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para combatir las desigualdades por ley? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Qué tal el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, que no se reformó en el 12 cuando se dio la reforma laboral y que dice? Tratándose de los derechos que ampara el artículo 136, el patrón no está obligado tratándose de trabajo doméstico, más o menos. ¿Y cuál es el artículo 136? Es que obliga a tener las aportaciones de vivienda. Podría ser la ley omisa, pero dice no está obligado, desiguales por ley. Y vas al Seguro Social y te dice, sí paga, sí puedes ser trabajadora asegurada voluntaria. Ah, está bien, entonces vas tú responsablemente, das de alta a la señora que te ayuda y antes pague todo el año. Oiga, ¿por qué? Pues es que las trabajadoras domésticas se cambian mucho. Oiga, no se cambian los albañiles de trabajo, no se cambian los jornaleros agrícolas o que todos nos cambiamos de trabajo. No, 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 es un daño. Bueno, cambió. Ahora ya puede ser como cualquier otro trabajador o trabajadora. Sin embargo, pagas lo mismo y las trabajadoras domésticas no tienen acceso a guarderías. De por sí casi nadie tiene porque el Seguro Social no alcanza a cubrir ni el 28 por ciento de la demanda de quienes sí tienen derecho. No alcanza a cubrirlo, o sea, setenta y tantos por ciento no tiene acceso a las guarderías. ¿Cómo resolvemos las mexicanas y en general las latinas el problema de la educación de los menores para poder trabajar? Con nuestras redes familiares y locales. A nosotros se nos ocurre, cosa que en pocos países europeos podría ser, dejar a nuestros hijos hasta con la vecina, con la hermana, con la abuela. Eso no pasa en otros países. No tienen acceso a guarderías, tampoco tienen acceso a riesgos de trabajo y tampoco les es permitido ninguna licencia laboral de ningún tipo. ¿Pagan lo mismo? ¿Es diferente ese trabajo que cualquier otro trabajo? No, desde el punto de vista de trabajo, un trabajo subordinado, pues es igual que cualquier otro trabajo. ¿Cómo combatimos las desigualdades por ley? ¿Es la única desigualdad que tenemos en la ley? Luego, ¿cómo aplicar el control de convencionalidad y desaplicar estas reglas? Porque acuérdense que tenemos un sistema en general muy centralizado. No, 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 no. Control difuso de la constitucional… No, 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 no. Aquí la Ciudad de México, el gobierno federal, la Suprema Corte dictan. Entonces, aplicar el control difuso de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad en los diversos tribunales es complicado y mucho más para que un juez o jueza se treba a desaplicar todo aquello que contravenga los derechos humanos que estamos obligados a cumplir. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo controlar el caso infundado? En Canadá, investigando a partir de una queja de una mujer que se quejó de abuso sexual y no fue atendida, se encontró eso, 37 mil casos que deben de ser revisados porque el policía que recibió la remanda dijo que eran casos infundados. ¿Cómo decidió, cómo deciden los ministerios públicos, cómo decidieron esos policías que eran casos infundados? ¿Con qué decidieron esos policías que eran casos infundados? Pues diría mi abuela con su cabezota, ¿no? Pues sí, con lo que tenemos adentro, con lo que tienen ellos adentro de su pensamiento, de sus creencias, de sus stereotipos. Y dijeron que eran casos infundados y todos esos casos tendrán que ser revisados. Ustedes lo pueden, se los puse así porque así lo pueden consultar en internet. Es un caso que conjuga el derecho de acceso a la información con el impacto que puede tener empezar a buscar y empezar a darnos cuenta de cómo están las cosas y cómo obligar a las autoridades a partir de esa exigibilidad que tenemos que hacer cotidiana a mejorar sus procesos. Luego, ¿cómo, quién debe vigilar el cumplimiento de los derechos humanos? Porque la empresa, sagrada, ¿no? Yo acá ayer estuve con mujeres sindicalistas y les pregunté, ¿pueden los particulares violar los derechos humanos? Oigan, sí, dudoso. ¿Cómo? Como cuando le pregunto a los hombres, todas las mujeres sindicalistas también, ¿les pueden hacer todo tipo de trabajo? Sí. ¿Todos, todos, todititos? Sí. ¿Todos, todititos, toditititos? Ah, no. Entonces, ¿cuáles no? Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza al todititito lo que traemos más abajito que nos impide ver que también los particulares, las empresas pueden violar los derechos humanos. Y nosotros viendo, el Estado tiene que ver que se cumplan los derechos humanos. Y entonces, nos han castigado por omisión y hay casos paradigmáticos por omitir la vigilancia del debido respeto a los derechos humanos. Luego, ¿tenemos indicadores de igualdad? ¿En qué sectores? ¿En telecomunicaciones tenemos indicadores? ¿En medios de comunicación tenemos indicadores? ¿En dónde tenemos indicadores? En el y mujeres. En el presupuesto de equidad de género del Congreso de la Unión, en el PEF. Entonces, estas reflexiones yo las dejo para que las abonemos juntos, juntas, porque requieren soluciones estratégicas, conjuntas, cotidianas y de defensa de todos los días en todas partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rico. Y finalmente vamos a escuchar a la doctora Hilda Rodríguez. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y demógrafa por el Colegio de México, con la tesis Diferencia por Sexo de la Esperanza de Vida y la Mortalidad por Causas en México. Tiene como experiencia el ser coordinadora de la especialización en género en la economía del Programa Único de Especializaciones en Economía 2014. Como docente de este mismo programa, imparte las asignaturas Familias en la teoría económica y el vínculo entre las dos economías e índices estadísticos claves de desigualdades. Participa en el diseño de un sistema de indicadores para la equidad de género que permita aproximarse a las condiciones de las relaciones entre los sexos en los espacios de la educación superior. Y es coautora del libro Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM, una radiografía, presentado a la comunidad universitaria en diciembre de 2006. Adelante, doctora Hilda. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Agradezco mucho la invitación a las y los organizadores de este evento. Agradezco también participar con las colegas que están aquí en esta mesa. Y bueno, mi participación creo que entra bastante bien después de las anteriores participaciones, porque se dieron en un contexto general. Y yo voy a hablar particularmente de las desigualdades en el mercado de trabajo. De hecho, creo que la pregunta que yo me hago… Soy yo la que tengo que mover esto, ¿verdad? Y la justicia económica, ¿en dónde está? ¿Dónde se ubica? Y creo que quienes me antecedieron empezaron a dar una respuesta a todo esto, porque la mesa denominada Justicia sin Equidad Económica creo que nos provoca, o sea, realmente a mí me provocó cómo pensar en la justicia sin equidad económica. O sea, me parece imposible. Pero bueno, quiero mostrarles por qué me parece imposible esto. Hay una participación de hombres y mujeres, de toda la población en el mercado de trabajo, en la generación de riqueza, en la generación de bienes y servicios, que se da en un contexto precisamente como el que ya mencionaban tanto Clarisa como Mina. Es un contexto desde un sistema, de una organización económica que marca claramente las formas de participación de hombres y mujeres en esta generación de riqueza, en esta generación de bienes y servicios. Uno de los grandes problemas, o sea, el primer cuestionamiento que yo haría para poder pensar en la justicia es precisamente, bueno, hay un inmenso, son una gran cantidad de personas, en México 54 millones de personas participando en la población que se denomina económicamente activa. Pero es una población que en su mayoría no tiene acceso ni a esos bienes y servicios muchas veces que ellos mismos producen. O sea, desde ahí empieza una gran desventaja, desde ahí empieza una gran desigualdad. Participa un gran número de población en la generación de esta riqueza sin tener acceso a los bienes y servicios que le pueden representar un bienestar o satisfacción. Hay una parte que me gusta discutir, que me gusta plantear y que tiene que ver con cómo la ciencia económica se está planteando cuestionamientos conceptuales y que tienen que ver precisamente con este concepto de población económicamente activa. A esta población se le ha llamado a la que está en el mercado de trabajo, a la que está buscando un lugar en el trabajo remunerado o que ya participa en él. Para la visión feminista de la economía o para la economía feminista esto no puede ser así, porque también es economía lo que se desarrolla por parte principalmente de las mujeres, aunque también los hombres tienen una participación importante, empiezan a tener una participación importante en las actividades que se realizan al interior de los hogares. También es una parte fundamental para que funcione la sociedad, para que funcione la economía, todo el trabajo que se desarrolla en el interior de los hogares de manera no remunerada. Entonces, es, como les digo, un cuestionamiento que se hace ya en esta ciencia desde los diferentes conceptos que se fueron construyendo alrededor de la participación de los hombres fundamentalmente, pero que hoy que las mujeres ya tienen una gran participación también es importante empezar a cuestionar. Las desigualdades que se presentan en el mercado de trabajo, y yo quiero hablar del mercado de trabajo porque es lo que más nos acerca a la posibilidad de un bienestar por el ingreso que este representa. El tener posibilidades de obtener una remuneración que nos permita contar con recursos para intercambiar bienes y servicios, pues es lo que nos puede acercar en algún momento a ese bienestar. Desafortunadamente no es así, por las características que tiene ese mercado de trabajo. Para empezar, en relación a la participación de las mujeres en ese mercado de trabajo, es menor. En esta gráfica yo trato de presentar cómo el acceso de las mujeres tiene una tasa menor de participación en relación a los hombres. Los hombres están en estos puntos más altos. Lo que podemos hablar de la brecha, bueno, pues es todo el espacio que está entre ambas líneas. Y creo que desde ahí empieza uno a observar esta desigualdad en el acceso al mercado de trabajo. ¿Cuáles son las razones de esta menor participación de las mujeres? Empezaban a comentarlo precisamente. Tiene que ver con estereotipos que ahorita que mencionaba Clarisa precisamente, bueno, ¿en qué momento los estereotipos de género pueden representar un problema? Bueno, pues en este momento pueden representar un problema en el menor acceso a este mercado de trabajo. Por otra parte, y voy a irme un poco rápido con estas gráficas, están otros elementos, otras variables que pueden estar incidiendo en esa participación. Uno es la condición civil. Ahí pueden ver ustedes cómo… Yo creo que este es el punto. No, es que quería… Sí, pero para allá apunta. Perdóname, doctora, sí. No, sí, el apuntador acá. Sí, sí, sí. Ustedes pueden ver cómo en la condición de casada y en unión libre la participación de las mujeres disminuye. Es en donde menos participación en el mercado de trabajo tienen las mujeres, cuando están en condición de casadas y unión libre. Entonces, desde ahí también podemos ver cómo están los estereotipos marcando la participación diferente, desigual de mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Otra variable que también tiene una importancia fundamental es el nivel de educación. Ustedes pueden observar cómo va creciendo la tasa de participación de las mujeres, porque es una variable que tiene más influencia en las mujeres que en los hombres. O sea, en los hombres, el aumento es de 12 puntos, el aumento se puede ver en esta tasa de 70 a 82, lo que significa que sí puede tener una importancia, pero en las mujeres es mucho más clara, porque es de 26 por ciento, que es la tasa de participación cuando tienen primaria incompleta, hasta 58 cuando tienen un nivel de educación medio superior o superior. Esto, bueno, nos puede estar dando una idea de la importancia que puede tener el que las mujeres estemos avanzando más en nuestra formación para que nuestra participación en el mercado esté más alta. Por supuesto que esto no significa que haya más personas en el nivel de educación superior, significa solamente que de las personas que están en el nivel de educación superior o medio superior, hay posibilidades, hay mayores probabilidades de que puedan ingresar al mercado de trabajo. Hablando ya del personal ocupado, pues en México estamos en 2017, hablando de 38 por ciento de las mujeres en esta población ocupada ya en el mercado de trabajo, un 38 por ciento frente a un 62 de los hombres, que se distribuyen de manera diferente en las ocupaciones. Ahí podemos observar cómo las mujeres están más presentes en los servicios, en las actividades del sector servicios como comerciantes o trabajadores de este sector, que puede ser educación, puede ser restaurantes de hoteles, muchas actividades que tienen que ver nuevamente con los estereotipos de género. Nuevamente, estos estereotipos nos representan la limitación para poder participar en otras actividades y no las consideradas tradicionalmente femeninas. Un dato necesario para poder hablar del acceso a los derechos a partir de un intercambio, porque estamos en esta forma de organización capitalista en donde solamente a través de ciertos ingresos tú puedes intercambiar ciertos bienes que representan la posibilidad de estar satisfecha con tu vida. Y el nivel de ingresos, aquí lo pueden ustedes observar como la gráfica, en la gráfica se puede observar la línea que predomina en el lado izquierdo, que no recibe ingresos hasta un salario mínimo o hasta dos salarios mínimos, están más presentes las mujeres. Esto nuevamente tiene que ver con las ocupaciones que tienen, con las jornadas laborales que también tienen, con la antigüedad en algún momento. Pero una gran parte de todo esto tiene que ver con la discriminación. O sea, ¿por qué están en estos niveles salariales? Bueno, también tiene que ver con la discriminación. No tuvimos el mismo acceso a la educación como los hombres, hablando en términos históricos. Pero además sigue presente la idea de que una mujer en el mercado de trabajo quizá no va a tener el mismo nivel de eficiencia que los hombres, porque van a preferir ocuparse de sus hijas e hijos, de su casa, de su pareja, porque es algo que tenemos efectivamente, como decía la abuela de Clarisa, muy bien estructurada en nuestro interior. Entonces, creo que todos esos elementos sí nos hacen ver cómo estos estereotipos pueden estar limitándonos en las oportunidades laborales y de acceso a recursos que pudiéramos tener. considerando el mercado de trabajo, como lo estoy planteando desde un inicio, como uno de los aspectos del ámbito económico. Las prestaciones, que también ya empezaban a mencionar, sobre el acceso a las estancias infantiles, bueno, es un aspecto en donde hombres y mujeres tienen semejanza. Incluso podemos ver cómo los hombres pudieran estar ligeramente en peores condiciones que las mujeres en términos de acceso a las prestaciones, a las prestaciones en general. Y esto, bueno, nos habla de este trabajo informal en donde durante mucho tiempo se pensó que era casi de predominio de las mujeres. Hoy vemos que los estándares en los que se ha estado calificando las desigualdades entre hombres y mujeres, por supuesto, marcan unas grandes desventajas para las mujeres en muchos de los aspectos laborales. Sin embargo, en este acceso a prestaciones los hombres tampoco tienen estas prestaciones y están participando entonces de un trabajo informal que, por supuesto, nos lleva a pensar en la igualdad de género que está significando. Creo que ahí es en donde tenemos que estar pensando en que no tenemos por qué pensar que la igualdad de género nos lleve a vivir las mismas condiciones que los hombres, la misma pobreza que los hombres, la misma mortalidad que los hombres. No estamos en ese sentido considerando que la igualdad de género puede significar solamente el cerrar las brechas. Tenemos que pensar en una igualdad de género que signifique una igualdad en el acceso a todos los derechos de hombres y mujeres, a todos los derechos, no nada más a los que los hombres tienen y que los tienen además muy limitados. Ahí creo que sí es importante estar considerando estas diferencias conceptuales en relación al cierre de brechas que muchas veces se ha considerado que es suficiente para poder hablar de igualdad de género y, por supuesto, que no es así. Además, hay otros problemas en el ámbito laboral. Está la discriminación, la violencia en el ámbito laboral, que también ya es un tema de estudio en la ENDIR, en la Encuesta Nacional de las Relaciones de los Hogares, que principalmente analiza el problema de la violencia contra las mujeres. Y allí, bueno, por supuesto, encontramos un grave problema para un amplio porcentaje de las mujeres que vive hostigamiento sexual, acoso sexual, acoso laboral en este ámbito. Sin embargo, creo que también debemos pensar en unas condiciones generales en donde la violencia al interior de las diferentes organizaciones, de los diferentes espacios laborales se puede identificar y que también afectan, por supuesto, a los hombres en este contexto de baja generación de empleo, en donde, por supuesto, que siempre va a ser la decisión aceptar un maltrato y no quedarte sin trabajo. Es increíble, pues es asombroso cómo escuchar a jóvenes, hombres y mujeres decir que prefieren vivir una experiencia de acoso, de hostigamiento y de bajos salarios a no tener ese empleo, porque finalmente se considera que es lo que te acerca a la posibilidad de tener ciertos satisfactores. Otro problema que podemos encontrar es la tensión que existe entre las actividades laborales y familiares. Es otro de los temas que nos encontramos ahorita como fundamentales para poder entender el conjunto de desigualdades que vivimos hombres y mujeres al interior del trabajo y que tiene que ver fundamentalmente con los aspectos de la organización del trabajo, o sea, esta organización que está marcando el sistema capitalista precisamente en cumplir ciertos horarios, cumplir ciertas actividades, resolver las cosas de manera, digamos, individual. O sea, hoy esto que fue la reforma laboral y que está representando la necesidad de que cada quien resuelva sus dificultades de manera individual, es parte de lo que está incluso en la norma mexicana para la igualdad laboral, que se esperaba pudiera aportar mayores elementos para empezar a cambiar las realidades de desigualdad entre hombres y mujeres, pero además de desigualdad social presentes en el mercado de trabajo. Pues realmente no nos está abriendo estas posibilidades porque está marcando claramente que es un asunto individual que tú puedas resolver estas necesidades de atención a tus hijas e hijos, a una persona mayor, a una persona con alguna discapacidad, alguna persona enferma cuando estás con un compromiso laboral. Creo que desde allí son este conjunto de desigualdades las que se viven, son aspectos ya mucho más concretos, específicos, pero que además nos hacen ver que hay un contexto de producción depredador precisamente. O sea, esto que ya comentaba Mina sobre lo que está sucediendo en los diferentes estados de la República que están reactivando las actividades mineras, pero reactivando desde una situación de despojo de los propietarios de esas tierras, de contaminación de aguas, de tierra, de aire. Es un sistema de producción que nos está causando más dificultades, más problemas que lo que realmente pudiera estar representando para la satisfacción de nuestras necesidades. Insisto, no sólo en lo que tiene que ver en el aspecto general, sino ya específicamente dentro del mercado laboral y dentro de las empresas que cuentan con todas las condiciones para poder decir tú ya no vas a trabajar aquí, necesitamos este lugar para otra persona. Creo que la exposición a las diferentes desigualdades, a los diferentes tipos de injusticia que estamos viviendo, son cotidianos, están siendo cada vez mayores, están haciendo como una bola de nieve en donde siento que sí tenemos que pensar en cómo detener esto, porque la naturaleza está respondiendo, no nos ofrece ya lo que podríamos estar esperando de ella en términos de la fertilidad de la tierra. Estamos acabando con todo esto y creo que sí es importante plantear nuevas alternativas para el desarrollo. El sentir de justicia en la sociedad se ve principalmente reflejado en estas condiciones del mercado de trabajo, creo que ahí es en donde estamos observando las mayores desigualdades entre hombres y mujeres y bueno, considerando solamente estas desigualdades en general, pero también creo que lo tenemos que ubicar en este contexto general de deterioro del ambiente, deterioro de afectación de lo que respiramos, de lo que comemos, desde ahí están creo que todas estas injusticias y desigualdades que por eso me llevan a la conclusión que no existe, por supuesto, justicia sin equidad económica. La falta de participación del Estado en las decisiones de las empresas, en las decisiones que tienen que ver con la economía, asumiendo este modelo neoliberal precisamente en donde el Estado ya deja de intervenir en muchas de esas decisiones que son las que afectan a las condiciones de vida de las personas, de vida de otros seres humanos, de los mismos animales, por supuesto, que estamos viendo que buscan otros lugares para poderse reproducir, otros espacios, tienen que dejar de consumir en las lagunas en donde antes ellos podían comerse los pescados libres de tantos tóxicos que hoy llegan a muchas de las presas, de las lagunas, por la contaminación industrial, por la contaminación del aire, por la contaminación de la minería. Entonces, creo que sí es importante reconocer la necesidad de un nuevo Estado, la necesidad de una nueva organización de la economía, de la actividad económica que nos lleve a ese bienestar, a poner en el centro, como ya lo mencionaba Mina, a poner en el centro la vida, la sostenibilidad de una vida de calidad y en el centro la justicia y el bienestar. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, doctora Hilda Rodríguez, y gracias a las tres participantes de esta mesa. Vamos rápidamente a pasar a una ronda de preguntas, de hecho la única ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Por razones de tiempo, solamente podremos considerar cinco preguntas, comentarios para esta mesa, para que no retracemos más la siguiente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Laboratorio Nacional de Diversidades por organizar este congreso y también por existir, porque hace mucha falta y pues sobre todo celebro que se ubique en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tengo dos preguntas muy puntuales para la doctora Mina. Bueno, una es respecto a estos dispositivos expropiatorios de los que comentaba y bueno, del elemento que lo conforma, que es esta construcción de hegemonía. Hay algo que no se comentó, pero que me gustaría traer a la discusión, que es la división de las comunidades entre unas que se compran este discurso del desarrollo y otras que resisten. Entonces, me gustaría si podría, por favor, ampliar un poco acerca de cuál es el escenario al respecto. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué papel tiene la academia para visibilizar y estudiar estas formas alternativas de vida? Y bueno, en el caso, ya que estamos en un contexto jurídico y de derecho, por ejemplo, para estudiar la justicia comunitaria y el uso del derecho por parte de las comunidades. Muchísimas gracias y pues siempre es un gusto ir a la doctora Mina. Buenas tardes, muchísimas gracias por este evento. Efectivamente hace mucha falta este tipo de eventos en todos los sectores de la sociedad. Mi pregunta, bueno, pues todos hablaron y redundaron prácticamente en algo muy importante sobre la cuestión ambiental, la sustentabilidad, la cuestión económica, la producción y demás. Las últimas reformas que ha habido, la reforma constitucional, la reforma energética, el tratado de libre comercio, la ley de seguridad interior, yo creo que están enlazadas completamente sobre este tema que han tratado casi todas. Y a quien más nos va a repercutir, sobre todo por la división, esta impuesta del trabajo, es a las mujeres, el problema del agua con la contaminación de las mineras. O sea, la lucha más fuerte en los hechos la vamos a encabezar las mujeres. ¿Qué están pensando en este sentido ustedes? ¿Qué hacer? Yo creo que hoy más que nunca es muy importante que desde las instituciones, porque dado que los partidos no creemos en ellos, la mayoría, que desde las instituciones se genere algo, un clamor, un llamado, una convocatoria ciudadana sobre los temas que tan, tan sensibles, tan delicados, como es esta cuestión de la contaminación, donde se está quitando en el centro del Estado mexicano a la vida, para hoy más que nunca privilegiar el negocio. ¿Qué están pensando ustedes? Hay un video ahí que a mí me gusta mucho, creo que son varios, de Onea. ¿Qué más podemos hacer desde las instituciones, en este caso desde la Universidad Nacional? ¿Cómo convocar? Yo creo hacer un llamado de alarma a la población y seguramente, dado como están las cosas, quienes más vamos a subir y frir, quienes más vamos a estar al frente de esta lucha somos las mujeres. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Sí, bueno, yo los felicito. Es un tema bastante complicado. En los años 70 llegó Jorge Whitaker de Chile y nos dijo que el derecho económico era un derecho universal, atrayente y público y ahora resulta que ya cambió su forma y es, para él, es un derecho universal, atrayente y privado. De tal manera que el derecho económico se volvió garante, ya no es una cuestión de protección a los demás, sino de terminar con la naturaleza. Yo creo que aquí precisamente la investigación y la academia tienen que resolver este proceso. ¿Qué se puede hacer y qué están haciendo en la cuestión de la academia? Porque replantearse el derecho económico actualmente para un derecho de predador en lugar de un derecho de protección es importantísimo. Muchas gracias. Dos preguntas más, por favor. Bueno, yo también agradezco las participaciones y bueno, una de las conclusiones es que no existe justicia sin equidad económica, tanto Hilda como Alma Clarisa. Y aquí mi pregunta sería, pues tenemos la igualdad sustantiva de la que habla la CEDAO, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a los recursos para conseguir igualdad de resultados y los mecanismos de adelanto de las mujeres hablan del empoderamiento económico, no cómo potenciar la exigibilidad de derechos, la justiciabilidad de derechos. Y según tengo entendido ahora en estas agendas 2030 que hablan de desarrollo sostenible, uno de los ejes de ese empoderamiento económico es la autonomía reproductiva. Entonces, bueno, me gustaría saber su opinión sobre este elemento que yo creo que es importante en esta nueva agenda y que tanto impacta en el empoderamiento económico. Y por otro lado, Amina Navarro, cuando te refieres a reivindicación de una justicia comunitaria, bueno, hablas de necropolítica, de políticas de la muerte, hablas de esta devastación y de este discurso de desarrollo de la modernidad que se desquebraja, de la lógica del capital. Pero ¿cómo podríamos definirlo ante estas contradicciones? Tenemos estas agendas de desarrollo sostenible donde… ¿qué se entiende por desarrollo? Para empezar, no habla de bienestar poniendo el principio pro-personal en el centro, por decirlo de alguna manera desde un discurso, desde un marco liberal de derechos. Pero cuando dice reivindicación de una justicia comunitaria, bueno, si pudieras como ampliar un poco más. Hola, mi pregunta es, estabas hablando también de los discursos sobre el progreso y de nuestra población urbana, que de hecho es la que respalda o es la contenedora de la opinión pública. Hay, no sé, estaba pensando en legislaciones o algo que tenga que ver con lo mediático, como el acceso a la información o un asunto de limitar o intervenir en los contenidos de la televisión y la radio, esa es por un lado, que son los que propagan nuestra opinión pública. Y está el caso de Marichuy, que quería ser parte de esta contienda electoral y que tenía otra propuesta de Estado que estaba invitando a que todos nos organizáramos desde abajo y que era como la propuesta que representaba a la comunidad indígena, por un lado, a su derecho a la autodeterminación, a la autoorganización y también por otro lado a las mujeres. Solo quisiera saber qué piensas al respecto de eso, ya que son los pueblos indígenas los que están al frente de estas resistencias contra el despojo, pero que mediáticamente para la población urbana son criminalizadas y ya es sólo eso. Muy bien, pues vamos a pasar a las respuestas por parte de las ponentes. Yo inicio entonces para irme en dos cosas que quiero comentar. Las instituciones, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta que flota. ¿Las instituciones responden a las semanas ciudadanas? ¿O a qué responden exactamente las instituciones? Porque ustedes le dicen a una institución, podríamos hacer eso y eso, espérame, no sean mis atribuciones, la legalidad, el principio del derecho a que las instituciones pueden hacer lo que les está permitido y nosotros todo lo que nos está prohibido, no los ciudadanos. Entonces, la pregunta es, ¿responden? ¿Por qué sí responderían y por qué no responderían? Yo creo que responden a muchos intereses creados que se van reproduciendo a través del derecho, que se van legitimando a través de las actuaciones institucionales y que obviamente también esa pasividad nuestra ciudadana también la legitima, sin duda, absolutamente, en todos los sentidos y en todos los sectores y para todos los problemas. Entonces, hay un problema que tenemos que resolver desde las instituciones. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este foro? Planteémonos así. Yo digo, ¿por qué no firmamos todos los que estamos aquí un pronunciamiento general? A veces decimos, no, pues es que yo firmo como alma rico y ya, o tengo que ser alma rico de tal organización o de tal institución o con tal ascendencia o con tal… ¿Por qué a veces no nos conceptualizamos como personas, con derechos humanos que tenemos que defender todos los días, como protagonistas de nuestro propio desarrollo? Entonces, yo creo también que ahí esa parte de ciudadanía activa tiene que ser parte de nuestro actuar cotidiano, porque en las instituciones le saca a uno las cosas a la fuerza, y lo digo, desde afuera y desde adentro. Las instituciones son poco proclives, más bien tienen muchas cosas que cumplir, que se olvidan de hacer las cosas importantes. Luego, el derecho económico. Yo creo que sería muy conveniente que si tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el mismo paquete, yo creo que tendríamos que resolver muchas cosas desde esos derechos humanos que están planteados como derechos sociales. Entonces, independientemente de todo aquello que tengamos que resolver en otras canchas, en otros rines. Y luego, empoderamiento. Yo siempre he dicho, no hay más libertad que la que traes en la bolsa. No sé la historia de cada uno, pero tener un centavo en la bolsa te da libertad, aunque sea para comprar los útiles de los chicos, aunque sea para comprar los zapatos, lo que necesites es autonomía. Y tratándose de autonomía reproductiva, yo creo que se vale que cada quien haga el análisis propio de lo que puede convenir a las mujeres y a los hombres y a la sociedad, pero que sea respetuoso de los derechos humanos y pensemos en quién tiene el derecho de decidir en esos casos. Eso es un planteamiento que a veces a mí me encorajina, porque sé lo que significa las posturas desde fuera de la persona directa que está sufriendo un problema para imponer soluciones a aquel problema, donde la persona tiene que llevar la carga. No solamente estoy hablando de salud reproductiva, hay muchas cargas que le imponemos a las mujeres porque no aceptamos que la reproducción o que… reproducimos la fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque no es una función social reconocida, porque tenemos que batallar tanto, ¿no? Porque los niños ya no van a la escuela porque las mujeres trabajan, no. Los niños y todos los problemas se agudizan en la familia porque no hay quien haga lo que la mujer deja de hacer por ir a trabajar y va a trabajar porque el salario mínimo ya es salario mínimo familiar. Muchas cosas que discutir ahí. Ahora, yo creo que la opinión pública ya no solamente está en los medios de comunicación, ya está más que demostrado que está en las redes. Y ahí creo también que hay muchas cosas que responder desde el punto de vista del derecho de las comunidades indígenas, tanto de su autonomía como también de modificar aquellas costumbres y usos y costumbres que afectan los derechos de las mujeres y que están limitando el acceso de las mujeres, sobre todo a la participación política. No, me di una paseadita por todos los temas, aunque muchos son de mina. Yo quisiera responder sobre los cuestionamientos que se hacen a la academia, desde la academia que se puede hacer. Yo creo que lo que podemos hacer, el personal docente, las y los estudiantes, es exigir ciencia, conocimiento que sirva para el bienestar, para la sostenibilidad de la vida. Creo que en Harvard hubo hace algunos años un movimiento fuerte de estudiantes que exigían, en la licenciatura en economía, que exigían el conocimiento para lo que sirva para el bienestar, le decían a un profesor que ven mucho en economía, por cierto, no sé si lo ven allá en Puebla, pero Mankiw es un autor que sigue mucho en teoría económica. Pero le decían a él, es que enséñanos lo que realmente nos va a ayudar como científicos sociales a contribuir a que la sociedad pueda estar bien, o sea, el mundo está hecho un desastre. Y bueno, no sé qué pasaría con esos estudiantes, porque ya no salieron más noticias sobre esto, pero me parece que eso es fundamental, o sea, que desde la academia, tanto nosotras como personal docente, investigadoras, investigadores, como estudiantes exijamos unas ciencias que realmente estén contribuyendo para que esto pueda ser garantía, para que el derecho, la economía, la medicina, la biología, o sea, todo pueda estar contribuyendo a que esto signifique bienestar en las personas. O sea, nosotros la tratamos de hacer, nosotros me refiero al personal docente de la especialidad del género en la economía, que tratamos desde la economía feminista el tema de la ciencia económica, de lo que es y de las limitaciones que tiene, principalmente para los estudiantes, los hombres que llegan a la especialidad. Un comentario siempre es, no sé por qué no me ha puesto a pensar en esto, o sea, no sé por qué desde la licenciatura no me dieron herramientas para cuestionarme en lo que está sucediendo en el mundo y en México en particular. Entonces, creo que sí tenemos un papel fundamental para cuestionar, para cambiar lo que nos están enseñando, lo que estamos aprendiendo y el contenido de las ciencias, de lo que es el conocimiento, creo que tenemos que modificarlo. Y hace rato cuando le decían precisamente a Nayeli, no, es que no hay abogados o no hay, sí creo que fue ese el comentario, y decían, no, pues sí hay, el problema es que lo que estamos reproduciendo como abogados es una cosa que nos sirve para todo esto que es nuevo, que es reconocer los cambios que se requieren en el derecho y en las actividades de la abogacía. Igual en la economía, yo creo que igual en muchas otras ciencias que tienen que ver con el bienestar de las personas y que pues no nada más son estas que estamos ahorita representando aquí. Entonces, creo que desde la academia esas son las posibilidades, que es exigir conocimiento nuevo, conocimiento que sirva y que contribuya para ese bienestar. Eso es lo que la universidad nos hace decir, protesto, o sea, nuestro papel es ese. Bueno, en relación al empoderamiento económico, creo que si bien el mercado de trabajo facilita, la participación en el mercado de trabajo facilita ese empoderamiento económico por parte de las mujeres, porque cuentas con un ingreso que te permita resolver necesidades. Creo que por supuesto no es lo único, creo que también desde el ámbito de los hogares también debe haber un proceso de empoderamiento que exija la participación más equitativa de los diferentes integrantes de las familias en las diferentes actividades que se ven ahí, en esto que representa una sobrecarga muchas veces de trabajo, en donde llegas de una jornada amplia, besada, un trabajo intenso y tienes que llegar todavía a desarrollar otras actividades. O sea, eso te va realmente afectando en la salud incluso, y creo que desde ahí también se tiene que dar otro proceso de empoderamiento, desde la propiedad, por supuesto, de la tierra, desde los diferentes ámbitos que tengan que ver con ese poder que necesitamos para resolver nuestras vidas. Es un poder que no es sobre los demás, es un poder de nosotras mismas. Entonces, creo que ahí también es importante ubicar más discusiones, tener unos espacios de discusión sobre lo que debe representar la apropiación del conocimiento desde la economía. Y en relación a la autonomía reproductiva, yo creo que sí también es fundamental discutir, hablar todos estos temas, desde las materias que yo doy en la especialización, siempre estoy hablando de discutir en los diferentes espacios en donde nos desarrollamos, la familia, los trabajos, los amigos, la comunidad, el deporte, donde desde cualquier espacio tenemos que estar discutiendo todos estos temas de la violencia que se presenta en las familias, de la falta de derechos, de la discriminación, de lo que sentí cuando llegué a buscar un trabajo y le dieron preferencia a una persona que tenía los ojos claros, a lo mejor sin pensar en las capacidades que yo tengo, en las habilidades que yo tengo. Creo que esto tenemos que discutirlo porque no lo hacemos en la familia. A veces significa cierto proceso hasta doloroso porque hay que romper quizá con algún integrante de la familia porque él es el que generó algún evento de violencia. Sin embargo, creo que tenemos que ser valientes también y podernos enfrentar a todo lo que sucede en la comunidad, en las familias, en nuestro país. Eso es lo que quería decir. Bueno, yo sigo. Igual queda un poquito de tiempo, pero a ver, trataré de pensar como en las reflexiones que proponen y las preguntas que hacen. Muchas gracias por todas ellas. Sobre la cuestión de la división de las comunidades, creo que un tema muy importante que hay que analizar en términos de estos dispositivos expropiatorios es justamente cuáles están siendo las estrategias de las empresas muy de la mano de las universidades para intervenir las comunidades. Y la división de las comunidades es un tema central porque en la medida en que el tejido comunitario se vaya rompiendo y articulando, hay mayores condiciones para que estos megaproyectos puedan intervenir y puedan desarrollarse. Si la comunidad es fuerte y hay capacidad de resistir y de cohesionarse frente a estos megaproyectos, pues las condiciones son distintas. Entonces, eso es algo que las empresas saben y el conocimiento que las empresas han ido produciendo y en lo que se han ido especializando en esta ingeniería de conflictos es fundamental para también ir encontrando los puntos débiles de las comunidades, entender cuáles son las divisiones preexistentes y sobre esas divisiones poder ahondar, poder entender cómo se puede debilitar al tejido comunitario. Y digo que las universidades han jugado un papel muy importante porque muchos de los sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales hoy están siendo contratados por estas empresas y son personas que llegan a las comunidades a hacer estudios para entender cómo socialmente está constituida la comunidad, cuál es la organización, cuál es la historia y entregar estudios sobre eso. Entonces, creo que es muy importante cómo también como academia nos hacemos cargo de eso y cómo también vamos problematizando. En muchos países, por ejemplo, de América Latina, como es el caso de Argentina, incluso se ha logrado que empresas mineras que financian a las universidades a través de la movilización de la comunidad universitaria se ha logrado que esas empresas que por una decisión de las universidades se rompa con el financiamiento de estas empresas como una manera también de decir no estamos de acuerdo, no consentimos en las formas de operación de estas grandes corporaciones. Yo creo que algo así es como podemos también empezar a imaginar y también creo que tiene mucho que ver, esta pregunta creo que es importante o da para discutir muchas cosas, la misma idea de cómo pensar lo comunitario. Y al menos donde yo estoy trabajando, que es el área de entramados comunitarios y formas de lo político allá en Puebla, no estamos pensando, no somos las únicas, por supuesto, hay toda una tradición de estudios comunitarios en este sentido, en no pensar la comunidad como un espacio idílico, armónico, sin conflictos, sin contradicciones. La comunidad es una forma de organizar las relaciones sociales, una forma de organizar políticamente la reproducción de la vida en términos cooperativos, en términos colectivos y finalmente son formas que cuentan con sus propios mecanismos de autorregulación y de resolución de los conflictos. Eso es lo que se quiere debilitar y eso es lo que se ha venido desarticulando, porque eso da fuerza a la comunidad y da autonomía y por lo tanto hay menos condiciones para que el Estado o estos proyectos puedan intervenir y decidir de manera heterónoma sobre las propias poblaciones. El papel de la academia, además de lo que ahora las compañeras habían comentado, yo creo que, como decía, pues la academia no se puede pensar de manera monolítica, no se puede pensar tampoco sin estas contradicciones y sin estas tensiones al interior, pero yo creo que una academia crítica tendría que también empezar a pensar cómo no sólo pensamos ciertos problemas sociales, sino también cómo vamos coproduciendo ciertas formas de saber y de conocimiento con otros, reconociendo que el saber no solamente tiene que ver con aquel que cumple con un método científico, sino que hay otros métodos y hay otros saberes, incluso los populares, los ancestrales, que hacen parte también de la construcción de alternativas en esta crisis civilizatoria que yo decía. Entonces, yo creo que cómo pensamos en estas formas de coproducción y cómo nos vamos articulando con las propias comunidades, no cómo desde un lugar de jerarquía, de poder, desde somos los especialistas y lo sabemos todo, sino cómo nos vamos articulando de formas más horizontales con la propia gente, cómo vamos acompañando ciertos procesos, pero que creo lo más importante tiene que ver con cómo nosotros mismos nos vamos autoconvocando como un sector que no está por fuera de las problemáticas, porque nosotros también estamos siendo afectados. Y el problema del positivismo y de la neutralidad y la objetividad es cómo si nosotros no estuviéramos implicados en la realidad y viviéramos fuera de este mundo, cuando en realidad nosotros también estamos siendo afectados y nos tenemos que implicar y de alguna manera tenemos que situarnos dentro de estas problemáticas. Yo creo que ese es un punto muy importante, incluso en términos epistémicos y, por supuesto, políticos. Bueno, el tema de Marichuy creo que es muy importante. A partir de esta crisis también que los propios pueblos y las comunidades indígenas se están enfrentando, por lo menos yo desde mi humilde opinión, pienso que la estrategia de los zapatistas y del CNI y de los pueblos indios de pensar en lo electoral como una plataforma para visibilizar una serie de problemáticas que no se entienden, que se cree que no existen o que ni siquiera hay una sensibilidad para poderlas entender, creo que es una estrategia que al menos apostaba a eso y que hoy lo que sí se ganó en ese sentido, por más que se hubiera esperado algún otro tipo de alcance, es que al menos creo hay una mayor visibilidad de estos conflictos y de estas problemáticas de despojo, de depredación de la naturaleza, de negación de los pueblos originarios, y que eso es una lucha muy importante que desde hace ya bastantes años los pueblos están dando. Yo creo que el tema de la justicia comunitaria también es como todo un eje bien interesante por ahondar, al menos yo entiendo que acá hay todo un equipo que está estudiando eso. No sé si desde la noción de pluralismo jurídico, por ejemplo, se puede hacer un acercamiento, no sé muy bien cuáles serían los términos, o nombrar con toda la precisión cuáles son las tradiciones, por lo menos que en este instituto o en la Facultad de Derechos se están acercando a esto. Yo al menos quisiera hacer la referencia a una compañera que está trabajando el tema de justicia comunitaria que se llama Alicia Hopkins y que ella está tratando de pensar estas otras formas de hacer justicia, partiendo de que no hay una sola manera de hacer justicia y hay una serie de prácticas que están tratando de procurar y hacer su justicia y de producir su justicia en común desde otras matrices culturales. Y que podemos pensar en las formas de justicia de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos y cómo a través de una historia larga han venido autorregulándose y generando una serie de mecanismos para justamente lidiar con el conflicto y encontrar una salida que de alguna manera siga garantizando la reproducción comunitaria. Pero incluso yo iría un poquito más allá, que es parte del trabajo que Alicia ha venido haciendo, en no pensar solamente la justicia comunitaria vinculada a lo indígena. También hay otras experiencias urbanas que están tratando también de procurar un tipo de justicia y de seguridad comunitaria en términos del despliegue de su propia capacidad de autonomía y de autodeterminación sobre las propias colectividades de las que son parte. Y creo que eso es importante seguirlo, al menos entender que hay otras formas de hacer justicia y que son formas que están entrando en tensión profunda con el derecho moderno. Gracias. Gracias.